Muy buenas a todos, estamos aquí en Dowles un día más Y es que resulta que ayer, día 25 Bueno, pues Dowles nos puso un pequeño anticipo de lo que va a venir en el parche Y básicamente lo que quieren es reestructurar un poco el sistema de monedas Ya sabemos que están reestructurando un montón de cosas Empezaron por el raid, el modo de jugar, las islas Bueno, y el caso es que siguen en amplitud Siempre ampliando cosas, siempre mejorando con el afán de que todo sea más divertido Bueno, pues el hecho es que además Tuve la curiosidad de que ayer estuve grabando unos vídeos De guías para principiantes, para la gente que acaba de entrar al juego Y sí que es verdad que te vas dando cuenta y explicando las cosas Que es en plan de, hay 27 tipos de monedas para 27 tipos de cosas Es decir, me anticipo Mirad cuántas, todos estos son tipos de monedas que tiene el juego Y no están todas, hay más Y aún así ya habían quitado algunas Pero bueno, vamos a empezar a leer a ver qué nos dice Dowles Es un archivito así como muy cortito, vale Pero nos van a explicar cositas Y vamos a ir viendo a ver por qué hacen esto y en qué se pasan Por qué quieren hacer ahora esto y no antes Vamos a verlo Atasco de divisas Muchas monedas, muchas monedas por todos lados Rans, platinos, méritos, marcos Dowles está lleno de divisas diferentes que pueden obtener Ahorrar o comprar para mejorar el juego Y desbloquear recompensas Aquí vemos un claro ejemplo A tope con las monedas Hemos recibido muchos comentarios de que siempre hacen alusión El gran número de divisas que hay en Dowles Con tantas monedas diferentes a los que están al tanto Algunos slayer veteranos acaban frustrados Y... Ven el carnerón Que me había atragantado Cosas raras que pasan por la... Por la vida Ahí se queda esto Para la posteridad ¿Dónde y cuándo conviene gastar las divisas? ¿Qué divisas son las más valiosas? ¿De dónde sale cada una? Esto, mira, me voy a poner hasta el color de la camisa Bueno, en fin Bueno, el caso es que cago con todo eso Eso no lo consigo y demás que lo que andábamos diciendo Entendemos que para los jugadores más novatos O incluso algunos que llevan ya tiempo jugando a Dowles Puede ser difícil aprender a usar todos estos sistemas de divisas Y descubrir cómo se pueden desbloquear contenidos distintos Con cada divisa Dado que este es un juego en línea que evoluciona constantemente Nos gustaría que todas las actividades que se hayan llevado a cabo sean gratificantes Los cambios relacionados con esta fusión y purga de divisas Nos ayudarán a equilibrar las recompensas de forma más eficiente El objetivo es reducir el número de divisas del juego Para que sea más sencillo y divertido de aprender y jugar y comprender cómo funciona Vamos, básicamente, acá hay 17 millones de monedas Si quieren dejarlo en 4 o 5 para que no nos liemos ¿Vale? Fácil, sencillo, para toda la familia Vamos a empezar con las fusiones ¿No? ¿Qué van a hacer? Ya sabéis que tenemos méritos de combate y méritos de exploración Bueno, pues básicamente por lo que veo aquí, intuyo Van a hacer una especie de... Un tipo de méritos Ya está Punto Vale ¿Qué cambia? Los méritos de combate y los de exploración se fusionarán en una nueva divisa Que se llamarán simplemente méritos de combate Pues ya está Los de exploración son fusionados Ahí tenemos ¿De qué forma afecta? Bueno, pues sí, pues caray, en vez de conseguir todos de dos tipos Pues consigues solo uno Un poco más fácil Luego, a ver si te siguen dando el mismo número Los logros de la senda de sliders que requieran méritos de exploración Ahora pedirán solo méritos de combate en lugar de ambos El número total de méritos requeridos seguirá siendo el mismo Las actividades que otorgan méritos de exploración Ahora entregarán méritos de combate El número de méritos otorgados en ellas seguirá siendo el mismo Es decir, que supuestamente te van a dar la misma cantidad Bien, ¿Cómo conseguíamos estos méritos? En cofres de las islas En eventos, en orbes Y poco más, yo creo Sí, bueno, seguro que alguna cosa se me escapa Pero más o menos por ahí Bueno, y recompensas De distintos tipos Pero en recompensas al fin y al cabo Las actividades que otorgaban méritos de exploración Ahora entregarán méritos de combate El número de méritos otorgados en ellas seguirá siendo el mismo Esto lo voy a taler porque somos así de guays ¿Cuál es el motivo del cambio? Bueno, pues en nuestro diseño original Pensamos que sería interesante y divertido Animar a los jugadores a completar recompensas diferentes Se nos ocurrieron dos tipos de diferentes de méritos Y luego de los combates La exploración El que se podía conseguir en ellas Formas diversas de coger recompensas Pues primero estas, luego la otra, luego aquello Vamos, que daba una que quería Es que el juego se hiciese un poco más largo Si te pongo monedas diferentes Y de conseguirlas un poco de maneras Entre comillas diferentes Pues como que te entretienes ¿No? De los dos tipos de méritos diferentes Terminó añadiendo una complejidad innecesaria Muchos de nuestros jugadores solían acabar con demasiados méritos de un tipo y pocos de otro Efectivamente En nuestra opinión, esto hacía más aburrido el sistema de recompensas Debido a que había que tomar decisiones que distaban de ser óptimas al salir de caza Para conseguir un tipo de mérito en lugar de otro Se refieren, por ejemplo, a las misiones que cogemos con los tokens A ver, esta no puedo porque no me da los méritos que necesito Tengo que coger esta, pero es que esta es un coñazo Ya, pero es que como es lo que necesito Pues tengo que cogerla Vea, sí Esperamos que el cambio simplifique el proceso de obtención de méritos de combate Y haga más divertida la experiencia En plan, coge misiones, coge misiones Que todas nos gustan Todas nos gustan y todo nos va a dar lo mismo Bueno, y ahora vinimos con las fichas SAS A ver Vamos a aclarar una cosa Estas fichas ¿Vale? Que los daban el intermediario Bueno, lo dan con los orbes, ¿no? Pero al fin y al cabo se utilizaban donde el intermediario Bueno, pues básicamente las iban a quitar Supuestamente las quitaron y las cambiaron automáticamente por Aether Pero al final no Si os vais ahora mismo a la tienda En la tienda se puede ¿Vale? En la tienda donde compras las skins y demás que son de pago Gratuitamente hay una opción donde se pueden cambiar Las fichas SAS, pues polvo de Aether ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a ver que nos cambia en el futuro ¿Qué cambia? En la versión 1.8.3 Hemos eliminado por completo las fichas SAS de juego A ver si es verdad Porque llevan diciendo esto Estas se convertirán en polvo de Aether ¿De qué forma me afecta? Pues es lo mismo que el otro En vez de tener dos monedas Tienes una Y te las van a repartir igual Pero vamos a leer lo que nos lo van a descontar Las fichas SAS se eliminaron en la tienda del intermediario En el parche 1.80 ¡Ojo, eh! Si aún te quedan fichas SAS Se convertirán automáticamente en polvo de Aether A razón de 1.12 Es decir, una ficha de SAS Se convierte en 12 de polvo de Aether Bien, vamos a ir con las matemáticas Ah, mira, de hecho te lo explicaba aquí Qué guay Esta cantidad es superior A la que se necesita para acelerar la fusión de células Pero queríamos ser más generosos Porque algunos jugadores gastaron platino Para comprar fichas SAS Claro, dices que la vas a quitar Pero la sigues teniendo en la tienda ¡Mmm, mmm, hay dobles! Se seguirá usando el polvo de Aether Para acelerar la fusión de células con el intermediario Desde el parche 1.8.1 El coste por ahora de la aceleración Es de 6 unidades de polvo de Aether Este no cambiaría tras la eliminación completa de las fichas SAS del juego en el parche 1.83 Las actividades que antes otorgaban fichas SAS ahora otorgarán polvo de Aether u otra cosa No sé, un calcetín, una bota, un zapato, lo que tú quieras Un tozo piedra ¿Cuál es el motivo del cambio? Bueno, pues a revisar el sistema de fusión de células Vimos una oportunidad para simplificar el diseño y mejorar la experiencia general Las fichas SAS eran una reliquia del videojuego del viejo Dauless Anterior a los sistemas de la senda del Slayer o la reforja La verdad es que lleva bastante tiempo En el estado actual del juego pensamos que convertir el sistema de progresión de células en un circuito cerrado Las células se componen en polvo de Aether y este necesita para acelerar su fusión Tenía más sentido y era más fácil de entender Bueno, hasta ahí bien, bien, va El futuro de las divisas Bueno, se viene Planeamos revisar las demás divisas en futuros pases para intentar optimizar la economía del juego y la experiencia general Como siempre, puedes decirnos que te parecen estos cambios visitando nuestros canales sociales en Reddit, Twitter y cielos despejados Slayer Esa es la despedida, ¿vale? Pasa que al decirlo todo seguido, pues, como que se mezcla Bueno, vale, vamos a ver Decir que, básicamente, lo que hacen es los méritos, los fusionan Todo lo que sea de dos para conseguir lo mismo Te lo van a fusionar en uno En este caso, los méritos, solo en uno Méritos de combate, ya está Desproblación para otro lado Las fichas As, a ver si por fin Ya consiguen terminar con ellas Y convertirlo todo en polvo de Aether como hicieron en un futuro Y todo lo que veis en el juego Que tiene varios modos de reas Para conseguir más o menos lo mismo Hacedos a la idea que lo van a fusionar para conseguir uno Y a partir de ahí, ya veremos que sucede Porque realmente, a partir de esto Están los token Pero para las misiones No, yo creo que está más o menos todo repartido ya Pero, bueno, ya veremos Así que nada De momento, ya os digo Estoy grabando vídeos para tutoriales Para principiantes Para gente que acaba de empezar Desde un principio Porque en una conversación que tuvimos ahí En el Discord Pues me animó a ello Así que, bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Y en los tutoriales Hay explicaciones y todas esas cosas Adiós Chao